Gracias amor, por enseñar a mi corazón Que en el amor todo se da sin condición Gracias amor, no olvidaré que por ti aprendí A ser feliz con solo estar muy cerca de ti Déjame ver dentro de ti todo el amor que sientes por mi Y que jamás me olvidarás, gracias amor Gracias amor, qué bello es lo que comerás Ni el mismo sol puede igualar tu fuego al besar Gracias amor, y qué importa ya lo que antes sufrí Si con tu amor yo comencé de nuevo a vivir Déjame ver dentro de ti todo el amor que sientes por mi Y que jamás me olvidarás, gracias amor Gracias amor, qué importa ya lo que antes sufrí Si con tu amor yo comencé de nuevo a vivir Déjame ver dentro de ti todo el amor que sientes por mi Y que jamás me olvidarás, gracias amor Gracias amor, gracias amor Gracias amor, gracias amor Gracias amor Gracias amor